No es un secreto que este alimento es muy importante y reconocido a nivel mundial. Nos ha acompañado desde tiempos inmemorables en cada desayuno, sobre todo en nuestro país, que es un ingrediente importante en comidas típicas, como la bandeja paisa, la changua y, claro, que no podía faltar la famosa arepa de huevo. Es por eso que es importante que conozcamos un poco más acerca de los beneficios de este delicioso alimento. Y el beneficio número uno es que los huevos son ricos en vitamina A, por lo tanto son buenos para la vista. Número dos, el huevo contiene HDL, que es colesterol del bueno, como se conoce comúnmente, o sea que puede ser bueno para el corazón. Número tres, ayuda al buen desarrollo del cerebro. Número cuatro, proporciona nutrientes que son buenos para el desarrollo del feto. Número cinco, ayuda a mantenernos activos durante el día. Número seis, el huevo es uno de los alimentos más nutritivos porque contienen vitaminas A, B, D y C. Número siete, es una fuente de proteínas de buena calidad. Número ocho, juega un papel importante en la función hepática. Número nueve, ayuda al buen metabolismo. Y número diez, el huevo puede ayudar a subir o bajar de peso dependiendo de la necesidad. Número cuatro, el huevo puede ayudar a subir o bajar de peso dependiendo de la necesidad.